Bueno, me encuentro ahora platicando con la diputada Katia Soto para que nos platique, pues, un año ya de este periodo legislativo, ¿cómo lo calificaría usted este primer año de trabajo? Fíjate que este ha sido un año con mucho trabajo, seguimos en la lucha de muchos temas, batallando ahí a lo mejor para que todo pueda, podamos estar todos de la misma, pero mira, ese no es el tema, el tema es que podamos lograr esos resultados que la ciudadanía espera y hoy vamos a dar cuenta de ello y además muy gratificante de todo lo que hemos avanzado. Correcto, desde la comisión que a usted le toca encabezar, ¿cuáles han sido los logros, cuáles han sido las iniciativas que han logrado posicionarse? Fíjate que estoy en la Comisión de Igualdad de Género y decirte que en esta Comisión de Igualdad, como la de Salud y Derechos Humanos, en la de Igualdad sobre todo hemos tratado de buscar la misma oportunidad que tienen las mujeres y los hombres para poder estar en el mismo piso, que la cancha sea pareja. Para platicarte que hoy el tema que hemos podido ya zafar es que las mujeres pueden contraer anuncias un día después de haberse divorciado, que antes tenían que esperar 300 días para que esto sucediera. Hemos podido encontrar los resultados de medidas de protección para que las mujeres no pasen ningún maltrato, no pasen violencia y que no sepan qué hacer, sino que a través de todo este colegiado de dependencias para poder apoyar de manera inmediata el que puedan sentirse protegidas o estar dentro de un refugio. Eso se llaman medidas de protección y que las mujeres no tienen que esperar tiempo para que esto suceda. Antes eran 72 horas para que se les resolviera el que pudieran darles este apoyo integral. Hoy son 60 días, independiente al tiempo si deciden estar dentro de un refugio. Pero para que todas las medidas de protección se les den a que ninguna mujer existe en el Estado que haya pasado por esta situación y que no se sienta que alguien la está apoyando. Al contrario, que sepa que tiene todo el respaldo del Estado y por supuesto de los diferentes poderes para que esto pueda suceder. También platicarte que en materia de igualdad hemos logrado que el presupuesto tenga una visión de perspectiva de género donde todo, cada centavo que se gaste y cada planeación que se haga lleve una visión también para las mujeres. Importantísimo porque esto se ve reflejado en políticas públicas y en resultados de diferentes programas. Correcto. Y el reto, el reto para los próximos dos años. Mira, el reto será seguir trabajando para buscar esta igualdad de oportunidades, para seguir buscando esta igualdad de género. Por supuesto, decirles a las personas con discapacidad que todavía falta mucho por hacer, así como con las mujeres, pero que estamos trabajando en ellos y que además reitero mi compromiso para seguir alzando la voz para que esto sea una realidad. Por supuesto, decirles a todos los grupos, a todos los colectivos que estamos en escucha para saber qué es lo que nos toca a nosotros hacer como legislativos para seguir modificando nuestras leyes, para generar reformas o para crear nuevas leyes. Y por supuesto, recorrer nuestro distrito. Importantísimo. Si no recorremos nuestros distritos, somos diputados nada más de oficina. Aquí no se vale. La gente tiene que saber qué es lo que hacemos y, por supuesto, tenemos que seguir gestionando para ellos, si no cómo los vienes a representar aquí. Entonces, eso yo creo que es un gran compromiso y, sin duda, los diputados de Acción Nacional trabajamos en ello y su servidora, pues que cuenten con ello para seguirlo haciendo. Correcto, diputada. Finalmente, hablaba de un tema importante, la igualdad de género, las oportunidades para las mujeres, pero también hay retos importantes para las mujeres en materia de violencia. ¿Cómo se estará trabajando en este próximo periodo? Mira, precisamente el tema de medidas de protección era bien importante, pero todavía tenemos ahí el tema pendiente de violencia vicaria, donde los padres a veces, o muchas veces, tratan a los hijos como un medio de amenaza para quitárselo a las madres. No vamos a permitir que este tipo de violencia se dé en el Estado. Entendemos que también puede ser un tipo de violencia de género, que eso hay que seguirlo discutiendo, porque también a hombres les pasa. Entonces, bueno, estamos en la discusión de cómo lo vamos a trabajar en el Estado, pero es un gran pendiente la violencia vicaria. Ya se ha reformado la violencia obstétrica, la violencia en el noviazgo, pero tenemos que entender que las mujeres no podemos caer en absolutamente ningún tipo de violencia porque generan más violencia. Entonces, lástima que lo tenemos que dejar impactado en una ley, pero si no lo dejamos de esa manera no habría resultados. Y ahí es donde estamos impulsando y sin duda vamos a seguir en ello. Correcto, diputada. Pues le agradezco mucho el que nos haya regalado estos minutos para platicar con nuestra audiencia. Felicitarlos por este primer año de actividades. Que esperemos que vengan mucho más retos, muchas más leyes en beneficio, por supuesto, de los guanajuatenses. Claro que sí. Cuenten con el compromiso de los diputados de Acción Nacional y seguiremos trabajando. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias.